Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Freelancer parte 7 en el capitulo anterior habíamos terminado, bueno tomamos una misión y de ir a limpiar una zona del universo de unos rogues terminamos la misión, todo esto recordando que ya tenemos nuestra nueva nave que aquí esta, creo que es una patriota creo que se llama no, es una nave patriota creo, no defender, ok entonces estamos aquí, después de que teníamos la misión nos dejaron tirados allá medio universo entonces me vine al punto más cercano que era esa base orbital que esta en el planeta Manhattan es algo que esta así muy cerca del planeta, entonces ahí fui donde vine fuera de cámara y aquí hice docking, entonces vemos que aparece algo dañado, que es ah ok, entonces tenemos otro Drill, que no es el nuestro porque nosotros no recibimos daño nada más que hermosa se ve mi nave, mi defender ahora si parece nave no, la otra cosa que tenía parecía zapatilla de mujer entonces vamos a montar al nuevo arma, recordemos que ahora nuestra nave tiene 5 espacios para misiles o para misiles o para armas, una torreta, también tenemos un espacio para un torpedo o un disruptor de crucero un lanzador de minas y un lanzador de contramedidas las contramedidas son como señuelos para cuando nos lancen misiles lanzamos una contramedida y ya el misil se va directamente a esa fuente de calor pues normalmente los misiles son guiados por calor, entonces conseguimos un Drill vamos a montarlo entonces nuestra nave ya tiene 4 armas, vamos a ver que más podemos conseguir quisiera comprar lo que les había dicho antes, un arma especializada en destruir el escudo entonces tenemos esta que causa 189 daños directos al escudo entonces vamos a comprar esta también vamos a tener 4 armas que bajan bien pero más que nada enfocadas a lo que es el daño en el casco en lo que vienen siendo los fierros de la nave enemiga vamos a tener esta que va a estar enfocada a bajarse rápidamente lo que es el escudo ¿para qué? para cuando nos enfrentemos cara a cara a un enemigo directamente tirarle el escudo y ya poder atacar directamente al casco que es lo que más afecta mientras más dañado está el casco también es menor la velocidad de las naves entonces eso es importante tenemos un espacio para torreta dice esta arma basada en láser que provee alto rango de fuego esta arma es más efectiva contra ok, vamos a comprar esta torreta también tenemos una torreta causa poco daño pero bueno, mientras sea algo que nos ayude a matar rápido a nuestros enemigos, mejor conseguimos 7 misiles jabalina en la batalla vamos a venderlos todos todavía no voy a lanzar misiles porque es un gasto estar comprando recargas pues se fijan aquí bueno, igual ahorita estos misiles son baratos pero por ejemplo imagínense tener un misil que se llama este, el Paralyzer o el Fire Stalker Missile estos son 7000 por cada uno entonces bueno, aparte ocupamos el nivel 30 para usarlo pero vean el poder del ataque de este misil tiene 2444 de daño en casco y 1222 de daño en escudo que yo siempre los misiles los tiro después de que les bajo el escudo para que vaya directamente el daño hacia el casco vamos a vender este que era el escudo que teníamos antes y tenemos más espacio para estas, bueno para las que son las baterías de escudo y para los nanobots la seminave tiene torreta dos armas aquí a los lados bueno, una nada más aquí tiene otras y que más tengo vamos a vender esos recuerden que yo no estoy jugando la parte comercial de aquí así que no me importa el precio que me den estas cosas pero por ejemplo hasta el momento conozco 5 lugares donde puedo llegar y ninguno me da un buen precio este botón este punto rojo significa que el precio es malo para vender que es que por ahí el juego sabe que hay otro lugar para vender más más este efectivo ok y vamos a salvar para seguir juntando dinero porque ya nos quedamos pobres otra vez tenemos solamente 4 mail ok corto la escena y noticias que hay que habido ok en la noticia también pueden ver un poco de los precios que hay en esta estación veamos que aquí dice el borón vale 155 las raciones de comida 50 superconductor es 129 entonces otra buena manera de enterarse de los precios aquí aparece la noticia de que estuvieron a punto de destruir a la estación pueblo esa que ayudamos en los capítulos anteriores dice la policía de Liberty impone baneo de artefactos el presidente Jacoby anunció hoy unas noticias no sé qué nuevas que había artefactos peligrosos en Liberty temporalmente temporalmente ha suspendido el intercambio de los artefactos mmm mmm respondiendo al llamado del gobierno de las pruebas de seguridad pues el gobierno ha puesto a esta nave de batalla bueno diferentes noticias que se van a ir actualizando mientras nosotros vayamos avanzando en el juego vamos a buscar un trabajo misión de asesinato matar muchas celas de matar van porque consigo cosas para mí gratis pues vean conseguí otra rail y tuve que pagar 76 para repararla entonces me parece bien vamos por esta vamos a atacar a los roguers bueno igual ya estamos ya estamos enemistados con los roguers vámonos mata todas las naves roguers el punto de encuentro vámonos con nuestra nave mejorada ya salimos de Manhattan tomamos la línea de intercambio llegamos aquí y aquí vámonos Freelancer Alfred 1-1 This is Bren You are cleared for launch Good luck out there buena suerte ya por aquí enemy ships will be at the mission waypoint see the nav map for further details vean nuestro poder de fuego ya ha aumentado pero también la barra esta de amarilla se gasta más rápido Doc si por ejemplo sienten que es muy mucha la energía que se les gasta para atacar pueden deshabilitar una de las armas que están aquí listas se fijan aquí están las 6 armas que tenemos listas están aquí entonces por ejemplo dicen no el la advanced stun pulse que es la que gasta más energía es la que baja el escudo me gasta mucho la desactivan le hacen click y vemos que ya cambia de verde a azul lado y ya con eso la arma no va a disparar aunque ustedes le estén picando el botón de acción ahorita vamos a tenerla habilitada ok y ahora vamos a ir cada auxilio mi nave esta armada hasta los diendros no recuerdo exactamente como funcionan las torretas en este juego pero pero supongo yo que es automático o no o sea mientras yo disparo hacia adelante la torreta dispara hacia atrás o no se como es el funcionamiento de ello porque he jugado varios juegos así de simulación de espacial y las torretas siempre o son automáticas o solamente disparan hacia atrás como manera defensiva a mi lugar vamos a ver creo que ya he mencionado el juego que se llama X3 Terran Conflict también muy buen juego y antes de ese había jugado uno que se llama Dark Star 1 eso no me gustó tanto porque durante toda la misión del juego era la misma nave no puedes usar otra nave diferente pero la ventaja era que la nave iba evolucionando extrañamente la nave podía crecer encontrabas unos artefactos alienígenas y la nave evolucionaba por decirlo así le crecía en la sala le podía poner mejor armadura porque la nave estaba hecha con material alienígena que reaccionaba a ese material también no sé lo que era así adiós otro Skull vean que rápido le bajamos el Skull no duro nada desde que ya estaba sin Skull perfecta esta esta Advances Toon Pulse no les dura nada el Skull imagínense le bajo 180 cada que cada que les pego el Skull además que tenemos más poder de ataque uy casi chocado ahí casi chocado ahí perfecto si en tres disparos debajo todo el Skull debe tener Skull de 600 también adiós lo malo que aquí te dejan tirado ahí pues no no hay manera de regresar vamos a ver un objetivo cercano y a ese lo vamos a ver ahí esta la línea de intercambio del Fuerte Bush al Planet Peaceburg vamos a tomar eso para ir al Planeta Peaceburg y tomar más misiones un hacemos un y nos vamos a ir hasta el Planeta Peaceburg ahí vemos un combate vean ahí en la parte de abajo hay un combate ahí el universo de Freelancer estamos activo aquí va a haber facciones que se van a emprender entre ellas Nada más que no alcanzo a ver Ah, son los roves De hecho creo que estaban atacando A la línea de intercambio, maldito rove Ok Planeta Pittsburgh, hacía mucho que no veníamos Para acá Bien Estamos en el planeta Pittsburgh No hay nada donde podamos aterrizar ¿Qué es eso? Bueno, vamos a entrar en el planeta Para buscar misiones ahí Tenemos que hay naves policía Naves rogues Naves de diferentes tipos de Grupos, facciones Vean, ahí están los Bounty Hunter Siempre aparece la distancia El grupo al que pertenecen Y la nave que traen tripulando Creo que traen una nave que se llama Piraña Ok ¿Qué otra nave tienen aquí a la venta? Nada más la Freighter Perfecto Vamos a ver Aquí vamos a ver ¿Qué cosas me encontré? Nada Munición Misiles Jabalina Adiós Aquí nada Nada Y en el inventario que tengo En el inventario que tengo Chip ópticos y polímeros Como siempre el bar para buscar más trabajo Hay una que da 2400 Eliminar a un tal John Highwood Es de los Pittsburgh Debris Fields Ah no Está en el grupo de los Junkers Bueno 2400 2400 Y nos vamos Encuentra tu objetivo John Highwood En el punto de encuentro Vámonos 2400 por matar a una persona Para dar un poco de variedad también a las misiones que he mostrado en esta serie Es una misión diferente Esta es la misión de asesinato Donde solamente debes de matar un solo objetivo No hay necesidad de matar todas las naves Que igual yo las voy a matar Esas naves que vieron pasar por ahí son las pirañas Esas Está 25 kilómetros para allá Bueno realmente no estoy seguro si son kilómetros Pero dice K No creo que sean millas No porque las armas utilizan el sistema métrico 600 metros Si son kilómetros entonces Para quedar claro Generalmente los juegos que vienen en inglés siempre extraen la medida esa de las millas Y todo eso Y todo eso El sistema inglés Tan imperfecto Tan imperfecto Ok 13 kilómetros Nada más el tiradero de basura Los efectos de la humanidad en el espacio Ahora en lugar de estar lleno de asteroides está lleno de basura 4 kilómetros y llegamos Siempre es bueno pararse En cuanto sean 3 kilómetros para que así tengamos a la vista a los enemigos Siempre empiezan a aparecer a esa distancia El objetivo no está aquí Pero que sigamos moviéndonos Entonces escuchamos lo que dice No hay ninguna forma de que obtengas a nuestro líder Están protegiendo a su líder Haywood Cuando seleccionan la nave aparece la facción Y el nombre del piloto Sin escudo Uy fácil Siempre las armas que son especialistas en quitar escudo Van un poco más lento Lo que es la del proyectil El laser No sé qué es lo que tiran Uy chocaste Dice que por allá está el objetivo Vamos a buscar nuestra misión El tanjo Y el tanjo Y el tanjo Y el tanjo A ver Espero que haya alguna atitud Me pagaron para matarte así que algo malo es esto No sé 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 Misión completa Entonces todas las acciones van a ir repercutiendo con esta facción Ahora los Junkers nos van a querer menos Van a ser odiados Ah sí, ok, entonces La torreta se dispara hasta que se mueve hacia atrás Aquí dan un disparo Bueno Y ahora buscar el punto más cercano Docking Ring Uh, están muy lejos Ah, es que venimos volando hasta acá Vamos a ir al Docking Ring de Peach Bull No sé No sé No sé No sé Si les ha aburrido este tipo de vuelos así tan largos Si ustedes me comentan que les aburre pues corto yo la grabación y continúo hasta que ya estemos cerca del objetivo A mí no porque me gusta ver el alrededor así de lo que es el universo Este juego lo disfruto mucho porque fue el primero de simulación espacial que jugué Ya tiene sus añitos también Porque por ejemplo estoy cortando cuando llego a un bar corto así la animación de cuando se acerca Edison Tren hacia el bar o hacia cuando va hacia vender equipo o el cargamento Pero por ejemplo este vuelo como no hay línea de intercambio tenemos que hacerlo en velocidad crucero que es más lento Pero aquí veamos poco a poco, no se esperen Tampoco se preocupen por tanta cantidad de objetos ya que estamos en piloto automático con el GoTo Y como les había comentado aquí no hay nada donde podamos hacer Dock más que en el piloto Que no rogues Me deben tirar los misiles pero vemos que el Docking nos está defendiendo Las armas de los Docking son muy fuertes Mejor disparar ahí con el... Dispararla ahí con el... ¿Ahh verdad? ¿Qué le es parecido a eso? Disparar con esa torreta Otra cosa también para que sepan Solamente pueden guardar Al estar en una base o en un planeta Entonces vamos a aprovechar la oportunidad Para guardar Estos son los guardados automáticos Que va haciendo el juego Son durante las misiones en puntos importantes Y este es el que yo he ido haciendo Entonces vamos a tomar este Y guardar Perfecto A ver, vamos a ver que me encontré Una barrager Y un tirador de contramedidas Que eres tu barrager 30, 15 Wow Y estas son 18, 9 29, 14 19, 9 Ok, vamos a vender la Advanced Star Beam Y vamos a equiparnos Con la barrager Perfecto Vamos a tirar contramedidas Y conseguimos Y conseguimos Vean lo que es La ventaja de matar a naves Conseguimos otra mejor Este Armamento Y aquí Polímeros Metal Agua congelada A ver A ver Cuanto ganamos Ya tenemos 10,000 Y vamos a conseguir Porque ocupamos Ocupamos 200 más Para la siguiente misión Vámonos Otro Trabajito Trabajito ¿Soy amigo de ellos? Deep Space Si, somos amigos Entonces vamos a tratar Una misión Un trabajo De una persona Que está aquí ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que tienes Para mí? ¿Eres Extraño de aquí? Si, eso es Ya veo Trabajo para Deep Space Engineering Esa es nuestra base Tengo una proposición Para ti A ver No te preocupes Vas a estar bien Dice Un grupo de Junkers Apareció Y ha estado Cazando problemas Recientemente Queremos que vayas A este lugar Y los detengas Permanentemente Y nos va a dar 2500 Vean Hasta ahorita Es la misión Mejor pagada Vamos a aceptar Buena suerte Mata la nave Junkers Cerca del punto de encuentro Vámonos Entonces Otra manera De conseguir trabajo Aparte de Aparte de la De la bolsa de trabajo De lugar Podemos hablar Cuando nos han empezado Uy Tanta kilómetros Haciendo Vemos que hay otras naves También que están Haciendo docking En el planeta Vean A veces Cuando lleguemos Nosotros Si vean una nave Ahí El robot No va a decir Este Invitación Aceptada Por favor Espere su turno Hay unos roves Todavía Aunque hemos matado Ya bastantes De su gente Todavía no somos Bueno Estamos Hostiles Con los Liberty roves Pero creo que hay otros roves Creo O no O la facción No quiere atacar Porque estamos cerca De un puesto militar No sé Pero eran Neutrales En ese momento 15 kilómetros De viaje Así que solamente Puedo tirar La torreta Hasta que Tengan la visión Hacia atrás No hay kilómetros Creo que ya les había comentado Hay unos pequeños Contenedores Así que Se nota rápidamente Que son Cosas disparables Porque destacan De lo demás Se ven un poco Más brillantes A eso si le disparan A veces Pueden encontrar Cosas Que pueden usar Pueden recoger Usando el Tractor Beam Perfecto Venga por mi Juncle Cuando termine contigo No habrá nada Para identificar Ah ya tenemos Una de esas Armas Que disparan Rojito Y nos enviaron A dos Para que nos ayude Es bueno Sin escudo Ya pues Ese mensajito Es porque quise hacer Tractor Beam Cuando no había Nada que apuntar Y nos enviaron ¿Puedo ir bajo ataque? ¿Puedo ir bajo ataque? ¿Qué esperabas? Junker ¿Cómo se llama? Allen Adler También el juego se tiene una gran cantidad de nombres así A la etórea que genera Y a la etórea que genera Vean Este se llama Ivan Nikovic Así que Muy a la larga Vamos a encontrar Nombres iguales Pero siempre va a haber Nombres Diferentes Y creo que también son Acordes a la región Donde estén Cuando estamos en la región Que representa A la nave asiática Que sobrevivió Vamos a encontrar Puros nombres así Asiáticos Ok Está bien El área está clara Bien hecho Comisión de misión Signing off Trent Soy Juni Hola Estoy de la asignación Y tengo un trabajo para ti Ah si? Me encuentro en Manhattan Te enviaré en los detalles Cuando llegues aquí Ok Ok Dice que la encontramos En Manhattan Vamos así Ya somos nivel 5 Porque superamos el límite De requerimiento de dinero Que era Llegar hasta 26 mil Creo Nada más Pero Ganamos 2 mil 500 más Tenemos Valemos actualmente 30 mil Pero realmente Tenemos en dinero Tenemos 12 mil Créditos Conseguimos Una barra Yerturret Y la que tengo yo Se llama Starbeam Baja 14, 17 Y tú Perfecto Vamos a cambiarnos Esa torreta Tiene hasta máximo Clase 4 Entonces Esta es clase 2 Si se puede Bien Que más Una contramedida Un misil Un misil Resortero Slime Shower Resortero Tenemos 14 y 14 Ya estamos al máximo De nanobot Y de escudos Y conseguimos Dos fertilizantes Aquí vemos que Los precios De los sistemas Que conocemos Actualmente Y de los lugares Donde hemos estacionado Nosotros Para los fertilizantes Nada más Entonces Yo creo que hasta aquí Vamos a llegar Ya más adelante Veremos Cuál es la misión Que nos tiene Junko Sein Para nosotros Gracias por acompañarme Y nos vemos Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!